Como en cada sorteo que se realiza del Procrear, siempre manifestamos nuestra alegría. Lo decíamos hace unos días cuando entregábamos los créditos producto de estos mismos sorteos para construcción. Junto a familias pehuajenses que recibían el primer desembolso y conversábamos y rápidamente iban a salir a comprar materiales, a contratar albañiles, ya estaban nivelando sus terrenos. Así que la verdad que con las más de 40 familias de Pehuajó y de cada una de las localidades, porque hay familias de Monescazona, hay familias de Paso, hay familias de Madero, que participan de este sorteo, que suman las más de 250 familias en total que han tenido la posibilidad en Pehuajó de acceder a su crédito de construcción y que van a ser parte de este sorteo y después inician sus trámites. Nosotros nos ayudamos a presentar toda la documentación, hacemos y empujamos a las familias a hacer esa gestión con el Banco Hipotecario. Muestra una política nacional que trabajada en conjunto, en este caso, con la municipalidad que encabeza Pablo Zurro, trae muchísimos beneficios a todos los pehujenses, más allá del cumplimiento del sueño de la casa propia.